¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX y a un nuevo indie que vamos a empezar. Me encanta que esto me está diciendo que está muy fuertemente recomendado usar un mando de Xbox 360. Juego, andate a la puta mierda, ¿sí? No tengo Xbox, barra espaciadora, venga. Ah, pero que esto es demasiado parecido. Es que es demasiado igual, gente. Creadores del juego, ¿están seguros de que tenían permiso de hacer esto? Nada, están en ruinas. Todo está bien. Sí, se nota. Se nota. O quizás lo estará. No quiero decir nada yo, pero esto se parece mucho a algo que he jugado antes, hace muchos años. Manos a la obra. ¿Cómo les va? Bienvenidos al nuevo indie. 20 XX. Al parecer una copia descarada de Mega Man, pero con la protagonista femenina. Mira, 30 XX próximamente. No me importa. ¿De qué va este juego? Bueno, es un título de plataformas que se inspira muchísimo en Mega Man. Ya lo estamos viendo, los personajes se parecen, la música se parece, la estética, la introducción, todo. Todo. No sé si los habrán demandado por copyright Capcom, pero bueno. Es un título que trató de hacer resurgir la saga Mega Man como tal que todos sabemos que estaba muertísima. Salió el Mega Man 11 el año pasado, o el anteaño. Y ya, nada más. Lo más relevante de los últimos tiempos de esta saga fue el Mega Man Maker que hicieron unos fans para que creases tus propios niveles. Y no sé si Capcom los habrá demandado ya a esta altura. Probablemente sí, porque no escuché nada más del juego luego. Antes de empezar vamos a ver algo interesante que tiene este título y que deberían tener todos los juegos para PC. Usted ve que si le damos a modificar los controles, ¿ves? Tenemos los botones de Xbox 360, que son los que nos sugería el propio juego, ¿no? El propio mando que teníamos que utilizar. Pero hay algo interesante. Es que si nos vamos acá a opciones avanzadas. Mira, tipo de controlador de íconos. Dice 360, dice Play 4, dice Nintendo Switch, dice Xbox One. Podemos elegir los botones que nosotros queremos ver en el juego. Entonces le damos a modificar controles y mira lo que tenemos. Los botoncitos de PlayStation. ¿No es genial? Todos deberían hacer esta mierda, ¿eh? Todos deberían hacer esta puta mierda. ¿Por qué otras empresas no lo hacen? No lo sé. Pero todos los juegos de PC tendrían que darte la opción de ver los botones de todos los mandos que sean compatibles con PC. Así que 20XX empezaste muy bien. Me gustas. Me caes bien. Así que vamos a darle a jugar directamente. Consejo, las cápsulas de blindaje te permiten superar tu máximo de puntos de salud. Mientras lleves el blindaje los daños no te afectarán. Es lo que suele hacer un blindaje. ¡Oh, oh, mierda! Empezó directamente esto, ¿eh? Arrancó de una. Bien. A ver, a ver. Nos movemos. Perfecto. Saltamos con X. Círculo, triángulo. No tengo poderes. Disparo con cuadrado. Mantengo apretado, cargado, dispara. Esto es igual que Mega Man. ¡Ah! Pará, 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 pará. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Claro, los iconos de Play 4. Pero en la pantalla se olvidaron de cambiar y me sigue mostrando los botones de Xbox. Mierda, eh... Mega Man femenino. La cagaste, ¿eh? La cagaste ya. Ah, mientras más tengo apretado, bien. Ok. RB, ¿cuál sería? Ah. RB sería... ¡Ah! El R1, perdón. Ah, y R1 ya. A ver, pará. Ah, ok, ok, ok. Ah, no, pero tengo que apretar hacia la derecha. Bien, 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 bien. Ok, ok. ¡Oh! ¡Uy, mierda! Mierda, menos mal que se puede agarrar de las paredes. Menos mal que se puede... ¡Ah! Acá me lo van a explicar. Maravilloso. Así me gusta que sean los tutoriales, ¿eh? Eh, ¿y acá qué hago? Supongo que tengo que hacer el deslizamiento y el salto. ¡Uf! ¿Qué hay abajo de todo? A ver. Ah, no hay nada. Pensé que me iba a matar o algo. Acá sí que me mato, eh. Cuidado. Y si aprieto hacia abajo... Bien. El botón de salto me permite agacharme también. Pará, 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 pará. Pará que viene un enemigo. Ahí está. ¡Ugh! Está caro. La X, la X que acá es saltar. El Xbox vendría a ser el cuadrado. ¡Qué boludos que son! Te permiten cambiar los botones, pero no los cambian acá en la... En la pantalla de juegos. Un poco tontos. Ah, por cierto. Va a estar cargado que me está diciendo que lo haga. ¡Bien! ¡Uy! ¿Y esto? Un shuriken. Arroja una cuchilla en ocho direcciones. Con... Con X, ¿no? ¡Ah! Vendría a ser con triángulo. Ok, ok, ok. Pará, pará, vení a acercarte. Ahí está, ahí está. ¡Mierda! ¡Mierda! Ok. ¿Están infinitos? ¿Es un poder ilimitado? ¿O ahora es ilimitado simplemente porque estoy... En el tutorial? ¿Y qué sería? Bueno, Y sería ahora, ¿no? Eso. El poder cargado este. Yo qué sé. Dios, hace tanto que no veo un mando de Xbox y ya ni me acuerdo con cuáles son los botones que tiene. Ni me acuerdo en qué orden están. ¿Y esto? Los ataques básicos infligen un poco más de daño. Uno en intensidad de ataque. ¡Ah! Que tiene estadísticas y todo el personaje. Genial, de puta madre. ¡Ay! Mirá las puertitas. Las puertitas antes de un boss. Es que es todo igual. Me gusta el movimiento que tiene, por cierto, el juego. Va genial. La calidad gráfica está al máximo. Pero a ver. Es un juego en 2D. Si ya no me lo corre... ¿Será AL? ¿Quién es AL? O sea, este. Pero... No, 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 no. Pará, 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 pará. Mierda, 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 mierda. ¿Cómo se supone que esquivo eso? Ahí está. Tengo que irme para el otro lado, si no. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Toma, cómetela, cómetela. ¡Uh! ¡Explosiones! ¡Explosiones para todos! Genial. Ahí pegó un minilag. En esa multitud de explosiones pegó un minilag. No sé si es por la optimización del juego o porque mi PC no se la banco. 20XX. Un juego de battery state y no sé quién más porque pasó rápido. Oh, se acabó el tutorial. Listo, nos vamos. ¡Qué bonito! Ah, las pantallas de carga son rapidísimas. Juega. Jugar 20XX. Multijugador. ¡Ja! No. Pará, pará, pará. ¡Ah! ¡Oh! Aquí puedes comprar mejoras permanentes para los modos normales y liberantes. Es interruptor activa o desactiva la opción. Ah, ok. Era mi aliado. Se ve que le quité el virus o algo. Porque seguro el juego va a ir de virus informáticos y nosotros tenemos que acabar con ciertos robots para curarlos, ¿no? Esto me huele mucho a Mega Man. Activa las mejoras permanentes. Mejoras desactivadas. Activadas. Yo qué sé. Objetos de la próxima partida. Ah, llévatelos al próximo trabajo. Solo normal, reverente y difícil. Normal es la dificultad más fácil. ¿En qué dificultad estoy jugando yo? No me dice... No, no tengo la dificultad acá, ¿eh? Ah, a lo mejor la elijo antes de empezar la partida, ¿no? ¿Y esto qué es? Dos, un token. No, no quiero... Voy a comprar. Así que aumenta la velocidad. Debes avanzar rápido. Los poderes infligen un poco más de daño o mejora máxima de vida. No tienes chip esenciales suficientes. Ah, me cuesta seis. ¿Y cuál le van a tener a ser los chips? ¿Los de abajo a la izquierda? Bueno, tengo cero de todo. Así que desbloquealos para que puedan generarse partidas posteriores. Consíguelos gratis por única vez. Ah, ok. Desbloqueando esto, luego ya me van apareciendo las partidas. ¿Esto qué va a ir? ¿A lo Broke Light? ¿O qué onda? Jugar como Ace, jugar como Nina. Oh, eres este personaje. O sea que literalmente puedo ser... Bueno, Ace vendría a ser el cero de este juego, ¿no? Sí, mirá. Y es que hasta tiene una espada y todo. ¿Cero sos vos? No, no, no. Acá vamos a jugar con Nina. Si tenemos una Mega Man Waifu, vamos a usar Mega Man Waifu. Desafíos. Desafío diario, diario extremo, semanal, semanal extremo, tarea urgente. Carrera con generador de mapas. Ok. Estas cosas no las vamos a hacer. Archivo. Tutorial. No, no me interesa. Tenemos de todo para hacer. Vamos a jugar el juego como tal, ¿no? Ah, de competición. Carrera despiadada con los modificadores de dificultad opcionales activado. Dificultad estándar. Reverente. Disfruta de una carrera más fácil. Con tres vidas ideal para principiantes. No creo que esté hecho difícil como los Mega Man clásicos de la NES. Así que podemos probar la dificultad normal y ya. Si veo que me cuesta mucho, luego, bueno, se la cambio y listo. Y acá no ha pasado nada. Nivel 1. Gemelos astrales. Oh, 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 oh. Mierda, mierda. Ah, ok, ok. Ataque diaria, eh. Ven aquí, murciélago cibernético. ¿Por qué siento que...? Ah, mierda. Mierda, pero me alcanza donde esté. Ah, tengo que saltar, tengo que saltar. Ven. Un chip esencial. Gástalo en cuartel cuando no te quede más vida. Ok. O sea que ahora lo único que puedo hacer es... Oh, tuercas pequeñas. Estos son ítems. Mira, lo bueno es que el juego vindica el tiempo que está pasando en la partida. Así no me pierdo y sé cuando estoy llevando más o menos media hora. Claro, aunque todo el tiempo que pasé en el menú no cuenta, pero... Esta mierda se cae. Esta mierda... Agárrate de la pared, agárrate de la pared. No me gusta esto. Oh, me agarré del techo sin darme cuenta. Oh, me agarraba del techo. Menos mal. Ah, vuelven a aparecer. Gracias. Ya estaba yo por decir cómo carajo vuelvo. Eh... Ok. Mierda. Sí, sí, sí. Eso es... Allá arriba no puedo ir porque hay pinchos. Ah, acá camino al revés, digamos. Ok. Eso me va a marear un poco y lo voy a hacer... ¿Por qué no puedo agarrar esto? Ah, será vida, ¿no? Debe ser vida, debe ser vida. Hijo de puta, que también... Mira dónde se pone. No, 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 no. Cuidado. Ven, ven aquí. Esa flor no la voy a destruir. Porque va a ser morir. Eh... Acá tenemos una cajita. Guarda. Oh, máximo de vida, uno. Un máximo de vida, perfecto. ¿Es permanente, es para siempre o es solo en esta partida? Ah, me da la pin... Uy, ¿cómo voy allá? Ah, ya, 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 ya. Para, 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 para. Venga, venga. No, 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 no. Hijo de puta. No puedo pasar, ¿verdad? No puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar. Hijo de puta. Y si voy con esto cargado... Qué cagada, qué cagada, qué cagada. No sé cómo hacerlo. Sí, estaba tratando de cruzar, pero no me deja volver al arca. Eh, ventajas. El máximo de vida. Ese lo gané, me queda para siempre. Ok. ¿Significa que tengo que hacer todo el nivel de nuevo? Mierda. No, no, no entendí muy bien qué pasó acá, eh. Eh... Ah, sí, 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 sí. Que los mapas son aleatorios. O sea, no sé si se generan proceduralmente o la mierda que quieras, pero... Tiene toda la pinta, eh. Venga. Oh, y esto me lo acuerdo, el megaman clásico. Estas mierdas que aparecen y desaparecen. Al menos estos te avisan con anticipación, pero... No, no, no. Flor de mierda, flor de mierda. Traté de matarla para ver qué onda y no. Mal, todo mal. ¿Hay algo acá arriba? No. El paisaje este se ve un poquito... Tóxico, creo yo. Parece, parece, parece que el futuro de Twitter. Guarda, 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 guarda. Megaman niña, megaman niña. Tened cuidado. ¿Esto qué es? Fondos insuficientes. Ah, tres, tres tuerquitas. Claro, todo lo que gané antes lo perdí. Como no completé el nivel, perdí todo lo que... Mierda. Sí, sí, sí. Creo que la cagué muy fuerte. Pará, 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 pará. Restauro a tres puntos de vida. Sí, sí, ya sé, pero... Mierda, mierda, mierda. Un perro, un perro robot, un perro robot. ¡Cómete esa! No lo estoy matando. ¿Por qué de pronto es más fuerte el desgraciado? Oh, ¿y esto qué es lo que me da? Ah, un punto de vida si gasto tres. Que son los tres que tengo, ok. Supongo que para eso será, para gastarlos durante el nivel, ¿no? Debería estar yendo por arriba. Debería estar yendo por arriba. Ah, no puedo. Pensé que podía trepar por acá, pero no, 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 no. Ok, vamos por abajo. No dije nada, no pasa nada. A ver cómo funcionan ustedes. Así. Ok. Oh, me van a hacer hacer todo el camino. Dios, esto es horrible. Vamos, vamos. Cuidado. Aparezcan a tiempo, por favor. Vamos, vamos. Si me gusta, si me gusta. Acá había algo, ¿no? Acá había algo. No hay nada. Perfecto. Vine acá al pedo. Ahora tengo que hacer magia acá para no caerme. Cuidado. Mega Man niña. Mega Man niña, ten cuidado. Esto es primer nivel. Deberías hacerlo bien. Bueno, aunque si somos honestos y esto respeta a Mega Man, desde el primer nivel ya era difícil en los mapas. Por lo tanto, da lo mismo. Tendría que ser difícil todo. La, 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 la. Podría saltar directamente. Ya, pero... Estoy poludeando. Espérame, espérame. Ahí está. Acá no voy a saltar al siguiente porque siento que voy a tocar el techo y caer al ácido. Y como es insta-kill, no me hace gracia morir y tener que empezar todo de nuevo la puta. ¿Ves? ¿Ves? Por ansioso. Eso me pasó por ansioso. Me gusta esa música de fondo. Es como si fuese noventera. Me hace acordar a la música de fondo que tenían los juegos de las tortugas ninjas de la NES. Sobre todo el tercero. No recuerda mucho. No sé por qué. ¿Serán los mismos instrumentos? ¿O será que ya estoy viejo y no relaciono las cosas y todo me suena igual? A lo mejor estoy perdiendo el oído. ¿Quién sabe? ¿Qué podemos hacer acá si trepamos? Nada, porque esos pinchos me matarían. Oh... Para, para, para. ¿Hay algo acá abajo? No, es muerte. Esto indica jefe. Y me ponen cajitas y todo para ir preparado. Así me gusta. Esto me daría vida, pero estoy al máximo. Así que no lo necesito. Ah, me lo deja gastar igual. Ah, el juego no me dice ya estás al máximo. Me deja perder los puntos perfectos. Voy a ir como hacía siempre en los Mega Man. Con el ataque cargado para por lo menos ya darle un golpe. Es una puta flor. No, loto letal. Qué buen nombre. Pará, 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 porque no voy a... Ok. Ah, va a salir por distintos lados. Bien. Supongo que luego extiende. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado por dónde sale. Ah, te indica encima por dónde sale. Acá abajo. Bien. Guarda, 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 guarda. Uy, va a salir por este de acá. Va a salir por este de acá. Cuidado. Gracias por avisar, eh. Gracias por avisar, compañero. Ah, puedo disparar de tu avión. ¡Oh! Sin recibir daño, Papu. Sin recibir daño. Eso se llama pelear como un campeón. Mirá, dame chips. ¿Y esto qué es? Los poderes impliquen un poco más de daño. Venga. La energía máxima. Así me gusta. Y así completamos el nivel, ¿no? ¡Oh! Bien hecho. Toma el poder del jefe. O las tuercas. O una ventaja. ¡Oh! El poder del jefe. Mortero. Dispara un arco voltaico que explota cuando impacta. Sí, sí. Quiero el poder del jefe. Las otras cosas las puedo conseguir durante la partida, así que... ¡Oh! Mirá, acá están los doctores. Yo parezco la corosa en el lugar. Ignóralo. Son tan inútiles como los sueños. No te pierdas de mucho. Ok. Son los dos buenos, los dos malos. Uno y uno. ¿Son la representación de los doctores de Megaman o no? Tres tipos especiales. Guardar y salir. Rostrovil, Gélido, Estrella Eterna, Gélidor, Templar. ¡Oh! El planeta de los templarios. ¿Cómo es esto? Tengo que seguir... Si doy guardar y salir, la runa empezaría de nuevo. Tengo que... Mierda. Ahora me va a quedar esa duda. Rostrovil. Mira, vamos a hacer este que parece que el jefe está en una pared quieto. Así que a lo mejor es fácil. Aunque Gélidor suena a planeta helado. Voy a patinar, ¿verdad? Mierda, no me di cuenta. Seguro patino. Este pingüino que está brillando acá, ¿qué onda? ¡No, no, no! ¡Hijo de puta que se viene encima mío! ¡Sorete! ¡Mierda! ¡Ah, sí, sí, sí! Es puto hielo que hace patinar. ¡Hijo de puta que son, eh! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ah, ah, ah! Uno de energía. No, la energía ya la tengo al máximo. ¡Hijos de puta! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Mata a aquel! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Acelera muy de pronto, eh! ¡Acelera muy de pronto, eh! ¡Mierda! ¿Cómo se supone que hago esto? Ese es un teletransporte, ¿no? Ah, sí, sí Gracias por no avisarme antes Juego lo que hacía, tuve que adivinarlo por mi cuenta Casi me mato Esa arañita explosiva, ¿qué onda? Adiós, idiota Ok, ok Apurate, 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 apurate Apurate, apurate, apurate No, 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 no Qué mal que elegí el mapa Qué mal que elegí el mapa Bueno, esto tiene pinta de que se abre O me va a atacar o algo, ¿no? Zona de gloria, sé ágil Eh, ok Ah, oh, ok Ok, le debo matar muchos en poco tiempo, ¿no? No sé, yo lo estoy matando todos por las dudas Oh, ahí está, ahí está, ahí está Venga, venga, venga Dame eso Colmillo de Dragon Pen Coraza cabeza La carga también incrementa el próximo ataque Ok, a ver Esta mierda me las puedo poner Ah, poderes Mirá, mirá, mirá Colmillo de Dragon Pen Sin ventaja de cuerpo Sin ventaja de brazos ¿Y cómo le asigno ventajas? Ah, no, las voy ganando en el mapa Ok Cañón N, cañón básico Mortero Ah, tengo dos poderes ahora Círculo de Miro de Morte Oh, y está Ah, claro, claro Y es el poder Del jefe que me gasta la energía Y yo como un idiota Desperdiciándolo bien Ya entendí Ya entendí Ya entendí Perfecto Ahora vamos a ir con No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado, señor hielo Señor hielo Por favor, por favor No, 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 no Pingüinito de mierda Ah, que me dispara A través de la caja Perfecto Totalmente justo Guarda, guarda, guarda Vamos con precaución Con precaución No pasa nada Con precaución Lo podemos hacer todo bien A la mierda Uff Para, para No, no, no Eso quería No toques el portal Gracias Uy Este portal Me lleva Me lleva Mata Oh Hijo de puta Ok Y este me lleva Acá Ok Y este Acá, ¿verdad? Así me gusta Así me gusta Teletransportes instantáneos Para no caminar Ya se viene el jefe Fue rápido este nivel, eh Esto me da energía Debería Porque la gasté De forma estúpida Venga Restaura cinco Ok Y reciclador De chatagra Ok Tres chapas Me da vida Sí, venga 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 Tengo que recuperar vida Tengo que recuperar vida Máximo de vida Uno Máximo de energía Tres Los poderes Infligen un poco Más de daño Estoy aprendiendo a jugar Si lo estoy haciendo mal Bueno, ya veré En el siguiente capítulo Ah, mierda Que es grande El hijo de puta Prostrovil Es un enemigo fijo Pero es enorme La puta madre Ok Hay que dispararle al ojo Ya lo he visto Ya lo he visto Ah, no, no Le hago daño Donde sea Putos pingüinos De mierda Putos pingüinos De mierda No lo estaba mirando Ah, hasta que no mate A los enemigos No, no se libera Toma 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 Mierda No me diste No me diste Ahí está Para conm No vamos a gastar Ya que nos pusimos Energía con el mortero Y ahora me das el premio Tengo que romper Hasta el cofre del premio Es genial Eh, los ataques básicos Infligen un poco más de daño Bien, disparar así normalmente Daña más Me gusta O sea que esto lo voy acumulando Perfecto 37 Premio de velocidad Oh Matarlo rápido Me da Uff Aumenta la velocidad Dispara una onda expansiva Que afecta a los enemigos Y bloquea los disparos No, que quiero esto Yo quiero los Cosos de los jefes Termino una tarea Fascinante Así es Quizás no sea un fracaso total Ah, están hablando de mí Gracias por hablar En mi cara Hijo de puta Bien Premios por ser rápido Guardar y sa... Es que claro Mierda ¿Por qué todos tienen hielo debajo? Gelidor No Vacuolab Y ignisor Suena fuego Vamos a elegir este Vamos a hacer uno más Y ahí lo vamos a dejar No sé Me está emocionando esta mierda A lo mejor es así Como los roguelike Que hay que jugar hasta que... Ah, es en el que perdí la otra vez Sí, 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 sí Es el que perdí en la otra vez Bien Esta vez lo vamos a terminar Como corresponde Vida no La tengo al máximo No hace falta Pará, 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 pará Que acá hay que pegar No es igual, eh No, 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 no Es la misma estética Pero no Eh... ¿Cómo mierda se supone que hago esto? No, 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 no Pará, 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 pará Pará, porque acá No, no me estoy entendiendo Ah, pero es que me choco Con el que aparece arriba La puta madre Ya, 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 ya Ya lo entendí Ya lo entendí Tengo que ponerme de este lado Ah, mierda Casi No, casi Voy a morir Voy a morir Voy a morir En el aire puedo pegar el impulso No, pero si estoy agarrado de la pared Sí, si estoy agarrado de la pared Sí, pero es muy justo Eh, pará, 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 pará Pará, porque ahora Me gasté todo Y necesito la puta vida Mega mal, niña ¿Podés no ser tan tonta? Ah, pará, pará, pará Pero si Ah, claro Si el deslizamiento Me hace agachar Qué boludo que soy Qué boludo que soy No dije nada No dije nada No dije nada Mierda, mierda, mierda No, 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 no Bueno Al menos empiezo desde acá Ah, pero que Claro Que está el enganche en el techo Estoy, estoy ciego Estoy, estoy ciego Estoy ciego No estoy viendo Ahí está Mirá, mirá, mirá Ok Y ahora espero que aparezca esto Espero que aparezca Mmm Mmm Vos, hijo de puta Me vas a generar problemas Más luego, eh Así que mejor Te mato ahora No, 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 no Uf Uy, 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 uy Qué quilombo de mapa ¿Qué es este? Se están poniendo más difíciles, ¿no? O sea, es la idea El juego va Cada nivel que va jugando Lo va dificultando más A ver, que tiene sentido, pero Mierda, 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 mierda Venga, venga, venga ¿Puedo destruir esto? No, no puedo Y me acabo de dar cuenta Que era solo para Para recoger esa mierda Ok Perfecto Me acabo de matar Maravilloso Objetivos eliminados Claro, ¿ves? Dos jefes Tiempo de partida ¿Cuánto llevo? 15 minutos Daño infligió Ventajas Comentario burlón Un nuevo ¿Cómo comentario burlón? Un nuevo récord En muertes delirantes Directorio de fracasos ¡Ah, gracias! Ok ¿Qué me van a decir? Me encanta que eso Se vea todo Mal Como si estuviese La imagen fallando Payment Pago Nos van a dar nuestro pago ¡Ah, genial! Nos desintegran Perfecto Qué bonito ¿Te imaginas que acá termina el juego? Para, para Jodeme que como no le di a guardar y salir No gané ninguno de estos premios A la mierda Objetos de la próxima partida Claro, lo que yo tendría No, para, 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 para Claro, mira Ahora no tengo nada Como no le di a guardar y salir Me quedé sin nada No me jodas Los puntos de vida iniciales Son 10 para siempre Venga ¿Por qué no? Claro, son objetos permanentes Ah, tengo espacio limitado Crea Dali Que te dará incremento en el nivel 2 La energía inicial es 10 siempre También, listo ¿Por qué no? A gastarnos chips Bueno Vamos a ver los desafíos Desafío diario A ver qué dice Un intento por día Conectando al servidor Mierda, no me va a conectar bien Porque Estoy subiendo un video Y eso se come todo el ancho de banda Ah, qué cagada No, no No me va a dejar No, no Lo vamos a cancelar Por acá está bien Por haber empezado está bien Probablemente sí No, no, no No se me guardó nada, ¿no? Tengo que darle a guardar y salir Cuando ya no quiero seguir Y supuestamente la próxima voy a empezar Desde el mismo Sí, sí, sí Tiene toda la pinta de que es así Que es como los roguelike Y voy desbloqueando de a poco Ok, entonces Espero que les haya gustado El primer capítulo Fue un poquito fake Creo No sé No lo tengo bien claro Pero, ey Sí, sí No tengo ningún poder Nada Y tengo fotitos ahí Con mi compañero Ey El sexo robótico que deben tener Estos dos Lo duro que se deben dar Lo duro que se deben dar Papá Este no tiene ataque a distancia Es una cagada Pero bueno Ya saben Like huérfano Comen copado Suscribo obligatorio Discord para miembros de la comunidad Patreon y Paypal para donar Y redes sociales para visitar Todo el spam bonito Que siempre viene bien Ya se viene ahí el corazón Y los vuelve seres Más bellos y sexys Adiós La próxima partida Voy a empezar mamadísimo Por cierto ¿Cómo salgo de acá para guardar? Ahora que lo pienso